Ahí está acabando Esto que se acaba, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Todo está bien Vamos a ir con mamada Dejé lejos, allá ¡Eh! ¡Todo! ¡Todo! Psychi, mi casa se dice de cala Porque vendrá una nena A poseer mi corazón Psychi, la samba He encender a los faroles Tus bebidas en mi casa Tornanmo y balcón En la arena De bonos asalán aparecen En el torno del baño Unas corrinas de color Te colgaré mi beca Cuando me lloro Espejo la tristeza La lejera de corazón La lejera de corazón La lejera de corazón Esta noche La lejera de nuestro cielo Unir nuestras vidas En un solo corazón Esta noche No habrá pa' de nosotros De dar los unos pa' el otro Unidos en el amor En la rica mar Cuando me lloro Espejo la lámpara En un plato de paño Unas corrinas de color Besarme y dejar Cuando me lloro en las nubes Te pediré la tristeza La lejera de mi corazón Esta noche Esta noche La 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 Esta noche Esta noche Est Recipedada La 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 Esta noche Esta noche Me lloro ¡Gracias!